Por eso vamos a tomar contacto con Ivana Centurión, bueno, para conocer cuál es la propuesta que tiene para nosotros y para toda la teleaudiencia. Adelante, Ivana. Buenas noches, Eliana. Nos encontramos en Avenida Ramírez y Pérez Colman, aquí en la ciudad de Paraná, con una linda propuesta para poder salir, distenderse, escuchar linda música y comer rico. Estamos junto a Fernanda Chaparro y Victoria Burgos en Quinquela Fonda. Ya volvimos, ¿eh? Me dieron. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, bien, bien. Bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo están trabajando? Chicas, cuéntanos un poco sobre el local. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. Estamos invitando a toda la gente que quiera venir, que estén tranquilos cuando quieran venir, que nosotros los cuidamos y nos cuidamos a todos. La idea es que vengan, que se sientan seguros, que sepan que pueden venir a un lugar donde los vamos a estar cuidando y la idea es que, bueno, nada, cumplimos con toda la cuestión del protocolo y con todo lo que hay que cumplir como para que puedan pasar un lindo rato y que estén todo el mundo contentos. ¿Qué es esto? Tienen una agenda muy linda para la semana próxima, si nos pueden adelantar. La agenda para la semana que viene tenemos del jueves karaoke con Cristian Leiva, el viernes vienen unos chicos, el cantante se llama Lucas Basso, es un trío, el sábado viene Betina, una chica de Crespo que también canta, el domingo tenemos una peña de folclore con notas del alma y un artista invitado que es Alberto Zapata Soñez, que esa tiene un costo del derecho a espectáculo de 100 pesos. Y el domingo, el lunes, perdón, festejamos el Día de la Mujer con Leo Bartolomé, una entrada libre y gratuita a partir de las 21 horas. Perfecto, así que el que quiera ya puede anotarse. ¿Los contactos o dónde hacemos la reserva? Las reservas se hacen al 343-481-603, que puede ser por llamada o por WhatsApp, y ahí nosotros les vamos agendando. Y bueno, y para que lo sigan en las redes sociales también, porque están subiendo todo, todo lo rico y la música, los espectáculos, todo lo que hacen acá. ¿Cuáles son las redes sociales? Y tenemos, nosotros figuramos en Facebook como Quinquela Fonda y en Instagram también, Quinquela Fonda. Y bueno, eso se sume, muy bien. Bueno, vamos a estar viniendo aquí a compartir algo, que quiero decir que la cerveza sale helada, ¿no? Helada, exactamente, como debe ser para estos días hermosos de calor que estamos teniendo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, todos invitados a Quinquela Fonda, aquí en la ciudad de Paraná. Y si sos de Oro Verde, de San Benito, de Santa Fe, también sumate, Fernanda Chaparro y Victoria Burgos hacen específicamente la invitación para que te sumes. Bien, muchísimas gracias, Ivana. Buena propuesta, entonces, completito el fin de semana con diferentes opciones para poder disfrutar de los próximos días con una linda cena y también con espectáculos musicales. Hasta luego.